Hola gente, bienvenidos al canal de mi cuba lc y estamos aquí una vez más para empezar un juego nuevo Si, un juego de miedo, un juego de terror, un juego que salió en su fase early access o beta hace mucho tiempo No sé si recordar que por el 2014 o principio del 2015, no lo sé Bueno, lo dicho, lo traigo ahora en español Vamos a empezarlo, creo que salió en español hace poquito, está en Steam No sé si está por 20€, no me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo, más o menos está por ese precio Pero no os puedo asegurar Lo dicho, vamos a empezar una nueva historia No he jugado nada, y donde podéis ver lo de cambiar partida guardada, no he jugado nada O sea, solo está la nueva partida, no saben ni continuar ni nada Y, bueno, las opciones de vídeo, aquí la tenéis Sonido, pues voy a bajar el volumen principal a 80, por ejemplo Y aquí es el idioma, ¿vale? Esto lamentablemente no puede cambiar el idioma del sonido Pero el idioma de lo que es el... creo que los subtítulos también están en español Pero el idioma de hablado es en inglés, ¿vale? Dicho esto, vamos a volver Vamos a dar nueva historia Y vamos a ver qué pasa Control es, bueno, WASD para moverse Space para escalar Click y arrastrar para interactuar y abrir puertas Control para ponerse pie o gatear Crawl, ¿vale? Apretar alguna tecla para continuar Vamos a empezar este juego Tengo muchísimas ganas y mucha esperanza puesta en él No quise jugar al principio cuando salió Porque me quería esperar a que arreglaran muchísimas cosas Así que vamos a ver qué tal lo han hecho Y de momento, pues... Vale, estoy en una especie de mundo... Me he tomado LSD Soy un bebé que se ha tomado LSD ¿O es el biberón? Hola, suena ¿Ya terminaste tu bebida? Vale, vale, soy un bebé patoso Lo siento, madre Sí, lo sé Ahora solo va a ser un minuto Toma, busca una pluta Mami solo tiene que asegurar que el cebo es perfecto Oh, un... ¿Cómo se llama esto? Un abaco Abaco, ¿no? Era para contar y demás Cuatro Cinco Vamos para allá, vale La sensibilidad es un poco rara Pero bueno Se siente afectable FPS, perdón Y muy bien, muy bien, muy bien De momento bien, vamos A ver qué me traes Quiero mi comida No puedo verme Lo siento, madre ¿Es mi cumpleaños? Dos años ¡Feliz cumpleaños, sweetie! Quiero, 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 quiero tarta Quiero tarta Quiero tarta Estar gracioso, ¿no? Aquí viene Through the tunnel Chichi No vayas No vayas, mujer Quiero el pastel ¿Eh? Parece preocupada, ¿no? Con cara de preocupación Quiero mi bocadillo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Socorro! ¡Madre! ¡Madre! ¡No! ¿Qué ha pasado? Cuéntame Pulsa F dos veces para omitir introducción No, quiero verla Quiero verla y quiero disfrutar de la intro Oh Soy un bebé Con mucha gracia Y mucho... Oh, 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 oh Fuera pelota Siempre he querido ir por estos sitios ¿Reptales es más rápido que caminar? ¿En serio? Hostia, sí ¿Quién coño se ha reído? A ver, soy un puto bebé Dispuesto a... A suicidarse Si hace falta No, creo que por ahí se sale Así que Voy a sacar la pelota afuera Joder Pasé un bebé de dos años No tengo mucha fuerza, ¿eh? Venga, venga, venga Que tú puedes Ahí estamos Escala, 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 bebé Joder Qué mierda de bebé A ver ¡Bien! Estoy familiarizándome con los controles ¿Vale? Como si nunca hubiera jugado un juego así Son controles de amnesia, ¿vale? Me recuerda mucho a la amnesia No sé por qué estoy haciendo esto Pero bueno Bueno Vámonos por aquí Retando Cuatro menos dos Dos ¿Quién ha respirado? ¿Soy yo? ¿O el bebé está fumado? Y hay alguien que está A ver Me quiero tirar Voy a hacer un salto de fe A lo Assassin's Creed Perfecto What the hell? Tengo un cubo y lo pienso utilizar ¿Soy yo haciendo ruido? ¡Wow! ¿Cómo corre, chaval? Mantén pulsado el Left mouse Button Para empujar objetos A ver O sea, mantén Vale Coge ¿Qué es eso? ¿Es el oso? ¡Hey! ¡Me encontraste! ¡Hey! ¡Que tiene vida! Mi nombre es Teddy ¡Muy bien conocido! ¡Hey! ¿Qué es tu nombre? ¡No hay mucho de un talker ¿Eh? ¡Vamos a jugar un juego! ¿Vas a jugar? ¡Yo no quiero jugar! ¡Quita! ¡Ah! ¡Sélo! ¡Sieguiré al elefante azul mientras no estás mirando! ¡Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué te va a cul... ¡Vámonos! ¡Vámonos y cubres tus ojos! Oh, un elefante rosa Ha dicho algo del elefante rosa Así que... ¡Oh! ¡Wow! Yo me fío mucho del oso aquel Así que... Voy a intentar llevar eso para allá Por si acaso es sutil ¡Cómo mola, chaval! ¿Y si pongo eso aquí? Vamos a atropellar a gusanos ¡Uh! Vamos a poner obstáculos No se para por nada el mundo Vale, mantén pulsado Y mueve el ratón para abrir cajones Supongo que tengo que hacer una escaldilla, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¡Eh! ¡Eh! Creo que no puedo correr durante mucho tiempo Porque el bebé se cae Oso, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! Pulsa escape para taparte los ojos ¿Vale? Ya, a ver... Me da mucho miedo Es muy mal fario ¡Qué mal rollo, tío! Me ha dado a seguir hasta... No quiero verte Vale, ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¡Déjame! ¿No puedo cogerle, empujarle o algo? ¡Qué mal rollo! En serio, ¿eh? Vale, eh... Vamos a ver qué puedo hacer Creo que... Ya sé lo que tengo que hacer Solo pongo los objetos cuando estoy de pie ¿De acuerdo? Espera, ¿y si abro eso? Es un mundo de fantasía Es un mundo... No hay nada interesante Vale, pues he perdido el tiempo Joder, macho Tengo que ir hasta la puerta a abrir ¿En serio? Por la moqueta no puedo llevarlo ¿En serio? ¿Me está diciendo en serio? A ver, vamos a ver ¿Y ahora sí? O sea, de a los pelos Bueno, en un principio Este juego es de miedo, ¿vale? No sé hasta qué punto Puede llegar a ser de miedo Tiene los alicientes O sea, es... Temáticamente Y gráficamente Es bastante bueno Como para... Para plantar cara A grandes títulos, ¿vale? Otra cosa es que lo sepan explotar Ahí es donde viene La parte clave De... Del asunto No tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que buscar al elefante ¿No era? Jejeje, you found it Joder Bueno, vale, y ahora que... ¿Cuál es mi recompensa? Venga, ¿cuál es mi recompensa? ¡Guau! ¿Es eso una caja de música? ¿Es que funciona? Dime que no tengo que empujar No, voy a subir aquí así, ¿eh? Lo siento, chicos, pero... Vale, esto supongo que será Para familiarizar con los controles Vale Bien, 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 bien Vale, ¿y ahora qué oso? Llame Llame por el camino de la sabiduría Dios Qué grande, el oso Joder, no voy a dejar de seguirme en serio ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Un puto libro, macho Five thirsty animals upon a dry, dry hill We could use a drink they sang and started to drill Unless we reach water with our newly dug well I think we'll have to bid each other fairly well A ver Oh Lo he buckeado, creo Ah, no Vale, a trikan Oh Un tren Vamos a darle al tren Wow Oson ¿Es que se mueve? ¿Cómo empezaste? Pues apretando un botón Digo yo, ¿eh? No sé Round and round and round Hostias, tío Eso va fumadísimo, ¿eh? No puedo saltar Soy un bebé, obviamente No Tengo un lugar dentro de mí Queda, 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 queda Cago en la puta madre Da mucho mal rollo, en serio We need some place very dark Wow How about your closet Hostias, que no escucho de tal mía Qué mal rollo Lo veo ahí, la sombra It has to be darker Shut the doors completely Voy Voy a cerrar las puertas Vale, ¿y ahora qué? It has to be darker Shut the doors completely Uy Me ha llevado a un sitio oscuro Está en mi espalda C-c-c-c-c I hope there are no monsters in here If you ever feel scared In a dark place like this You can hug me tightly You might feel a little bit safer I don't know we're supposed to be here We must be careful I don't mind this Se abraza a Teddy, ¿qué pasa? Ah Uh, da luz Es un oso amoroso O sea, soy un niño con los típicos miedos de... Con el de un niño, ¿no? ¿Algún sustento? ¿Algún sustento? Sí, estoy viendo muchas cosas, pero no sé exactamente el qué Creo que algo está llegando ¿He cruzado Narnia? ¿De verdad? ¡Uy! ¡Ahí estás! ¿Qué estás haciendo en el plazón? Oh, ¿Estás jugando con mi amigo? ¿Te pasa algo en la cabeza? Hola, señor bear Nice to meet you ¿Cómo estás hoy? Ay, madre mía Si tú supieras lo que me ha hecho lo sé You've got to stop hiding from mommy I hope you had a good birthday, hon Sí, lo he tenido ¿Qué ha pasado en la puerta? ¿Me lo puedes contar, mami? ¿No tengo padre? And now it's time for bed No quiero dormir If you go to sleep now You can wake up early tomorrow And play with your friend All day El oso te está traspajando, eh Es bastante triste Every little boy and girl are sleeping now All over the world And they're waiting just for you We shouldn't keep them Tenía la esperanza de que este juego resolviera muchos bugs Y veo que... Yo... Sigue igual Porque vi algún que otro vídeo Y pasaban estas cosas No quiero dormir, mami Hasta luego Bueno Vamos a avanzar un poquito más la historia Vamos a hacer capítulos de 20 minutillos No muy largos Tampoco para que os aburráis Y algún día subiré dos capítulos Así que guay Realmente cuando eres pequeño Es cuando mejor estás Ahí Ignorante de la vida De los males que atañen a la sociedad De hoy en día Y es cuando mejor se vive Sin duda Aunque no tengas recuerdos No tengas memoria No puedas cavilar ¿A dónde va? Mi oso Eh Dejadme a los en paz ¿Qué narices? O sea Yo soy un bebé Veo eso Y no cierro los ojos Vale De momento en la historia No tiene ni pie ni cabeza Es un bebé Vale Se está moviendo la cuna Guay Creo que me está llevando Ah Muy bien Y no puedo abrazar a mi oso ahora Mami Si abre el armario ¿Qué habrá? ¿Habrá algo? No, ¿verdad? Esto no lo había visto ya antes Fíjate Vamos a ir en silencio Fuera está lloviendo ¿Cómo no? Caja de música Oso Sí Está aquí ahora el oso escondido Y tú Pero Pero ¿Qué cojones? Yo creo que Llegarse una almohada Es lo mejor que puedo hacer Me da un mal rayete Echaría ahí afuera Usa Q y E Para Mirar A través de las esquinas ¿No? Sí Efectivamente No entiendo esto Estoy girando la cabeza Pero no Lo consigo No consigo verlo Bueno Este juego Lo haré en 2.0 A partir del tercer capítulo ¿De acuerdo? Porque voy a grabar Los dos primeros Del tirón Mami ¿Estás ahí? Mami No puedo abrir esta puerta Supongo ¿No? Mis suposiciones Eran correctas Se cae Se cae Se reventa las rodillas Típico de los niños Vale Vamos Perfecto Soy un niño inteligente Típico de los niños ¿Qué pelota? Ve que por aquí puedo bajar Oh, está cerrado Oh, está cerrado Qué frutada A ver Vaya, qué momento de caer Estoy viendo si pierde la cordura El niño Es decir Como en la amnesia Que veías más cosas Si estabas más expuesto A la oscuridad Pero me parece que no Y no tengo que correr mucho Me caigo Nota mental No sé si No sé si Vale ¿Cómo subo ahí arriba? Please ¿Alguien me lo explica? No, nada No iba a ser tan fácil De acuerdo Pues tengo que buscar algo Que me ayude a subir Creo que me ayude a subir Soy un bebé Y me dejan tocar la corriente ¿Quién está dentro? Dios, está pegado Oso ¿Qué te ha pasado? Compañero Algo No está correcto Necesitamos A encontrar A tu madre Vale, pues Con las indicaciones Del super oso Que tenemos a la espalda Nos quedamos por aquí Haciendo Pues bueno Habiendo completado El primer capítulo De este juego Among the Slip Y el segundo capítulo Os hablaré un poquito más Del desarrollador De quién lo ha hecho El precio disponible Concreto El real Y os hablaré un poquito más De qué va el juego ¿Vale? Dicho esto Lo dejamos por aquí 21 minutos de capítulo Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo